Qué gusto que nos acompañan amigos graficionados, estamos en una ocasión muy especial, en una entrevista que creo que nos dará muchísimo material, muchísimo de qué hablar porque tenemos un invitado de lujo, profesor Mario Mayen Mesa. Profesor, qué gusto que esté con nosotros. No, gracias, de verdad, gracias por la oportunidad y un saludo a toda la afición y ahí estamos, para cualquier pregunta. Bueno, se viene una final del fútbol salvadoreño, Jocoro Águila, una final oriental y usted es especialista en finales, profesor. Vivió tantas, cuando se viene una final se le vienen recuerdos de usted, de jugador, con esas noches pensando que se viene el partido decisivo. Qué curioso, porque hace poco hablaba con unos jugadores y me preguntaban, ¿y qué se sentía en aquel entonces? Pues lo mismo que estás sintiendo tú, le digo yo, te pones a pensar tanta cosa, hay jugadores que les gusta concentrarse, otros que no, que duermen mejor en su cama y todo. Y entonces está esa cosquillita que andás en los entrenos, te cuidás porque no querés llegar lesionado a la final o quererla jugar. Y es un conjunto de nervios, de ansiedad que te da porque, por ende, para algunos, me imagino que es su primera final, para otros ya son segunda, cuarta, qué sé yo, que tienen. Por ejemplo, yo en mi primera final, yo no dormí, yo créanme, no dormí, yo me quedé sentado y abrí los ojos, me volví a cerrar, me di nada, no, no. Pensando en que, como iba a jugar, decía, mi primera final, estoy hablando de 1990. 90, Alianza Firpo. Alianza Firpo. Entonces, se me viene a la memoria, con 22 años, 21 años, y estar parado ahí, lo bueno que había un material humano que te apoyaban, ya grandes en el fútbol y que te aconsejaban. Y la verdad que ahí empecé, de verdad, yo mi carrera futbolística la empecé a hacer en Alianza, aunque yo jugué primero en FAS antes de jugar en Alianza. Yo en el 86 jugué en FAS. Yo jugaba para la reserva de FAS aquí en San Salvador. Se dio un problema allá en Santa Ana y nos dijeron que necesitaban algunos jugadores de aquí. y fuimos, fue Guillermo Rivera y yo. Yo siempre he dicho que cuando le toca a uno, le toca. El que iba a jugar era Guillermo Rivera, porque hacía falta un volante y todas las cosas. Sale que la camisa de Guillermo no la llevaron y no pudo, no pudo jugar. Entonces me tocó a mí, me dice el profesor, pues te voy a poner de volante de contención. Es lo mismo como que juez de central, me dijo y todas las cosas. Ok, 17 años. Sí, 17, recién a cumplir 18 años. Pues, da. Me tocaba, la verdad que me tocaba. Y entonces jugamos contra Soy Apango, donde jugaba Mauricio Cienfuegos. Que es, somos muy amigos, nos creemos casi en el barrio. Entonces, ahí empecé. Debuté y como siempre me gustaba incorporarme, debuté con un gol. Sí, la verdad que fue soñado el debut. Entonces, a la siguiente temporada, ese fue el último partido que se jugó. Después, al siguiente año, temporada, seguía. Pero yo estudiaba aquí en San Salvador y viajaba. Pero estábamos en el conflicto armado, me reclutaron. A mí me bajaron del bus, porque viajaba en... ¿De dónde iba el bus? De San Salvador a Santana. Ajá. Entonces me bajaron en el Congo. ¿Cuántos años tenía usted? 18 años. Claro, estaba en edad de reclutamiento. Ya había cumplido los 18 años. Me bajaron en el Congo. Y me estuvieron ahí, en el Congo, ahí casi como 12 horas, porque íbamos a entrenar en la mañana. Y entonces les hablé a... Tenía el número de teléfono y les dije si, por favor, les marcaba. ¿A quién? Se llamaba Mario Martel. Él era el de aquí, que estaba aquí en la... Que se llamaba RacingFast, era el que organizaba aquí. ¿Observa la casa? Ajá. Entonces le dije... Entonces él se comunicó, no sé con quién, pero me dejaron salir como hasta las 7 de la noche. Y yo allá... ¿Y le dijeron que lo iban a reclutar y lo iban a meter al ejército? Al ejército, todo. ¿Recuerda qué le dijeron? Sí, no, ya te tocó hoy, te toca la papelada, algo así me dijeron, te toca la papelada, te vamos a quitar el pelo y todo. Cuando llegues a... Porque me iban a mandar para Santana. Ajá. Ahí te van a quitar el pelo y toda la cosa. Si le tenés que avisar a alguien y toda la cosa. Yo, 18 años, era hijo de mamá. Pues sí, todo me daba mi mamá y toda la cuestión. Entonces, ya me bajó el... O sea, dije ya no, no voy, no voy. La verdad que ya, ¿no? Seguí con mis estudios. Estudiaba en el Centroamericano. Allí empecé... No, solo disculpe. Entonces, ¿cómo le dijeron te puedes ir? Mira, ya hablaron y te puedes ir. ¿Y se fue usted solo? No solo yo, solo y mí. Nadie más de los demás les tocó quedarse y se metieron al ejército. Les tocó quedarse. No sé qué pasó con ellos, no sé. Pero solo a mí me dejaron ir. Y andate. Me acuerdo que estaba en el Congo a las 7 de la noche y no hallaba qué hacer. No hallaba. Nunca me había pasado eso. Me acuerdo que cuando nosotros íbamos en la temporada anterior, nos llevaban en el microbus para allá y siempre parábamos a tomar un juguito. Paraban ellos. Me acuerdo que iba el Tuco Alfaro, la gente que estaba pesada de paz. El Hernández. Ahí iban ellos. Ellos ahí iban. Y entonces yo viajaba con ellos y por ende yo no decía nada porque se puede imaginar con la gente que yo iba, mundialistas y todo. Y entonces ahí como que era pollito, no decía nada. Pero ya después del siguiente año como ahí se armó el problema y ahí fueron los que retiraron. Ya yo tuve que viajar yo solo. Pero entonces no me pareció eso y tuve que decidir si viajar me iban a volver a agarrar. No, mirá, te vamos a dar un permiso para que andes. No, dije no, no, no. Y no, entonces seguí con mis estudios y conocí a mis hermanos. Mis hermanos, como mis hermanos jugaron, pero en la de Ascenso, conocían a Julio César Alan, no sé si al famoso Alita. Claro. Él fue el que me llevó a Alianza. Ah, entiendo. Pero como yo ya había jugado en FAS, o sea, tenía que FAS dar el pase para Alianza. Me acuerdo que estaba Udiel y estaban otros y hicieron el cambio. Yo vine con Eber Hernández y yo para Alianza. Eber Hernández jugó un poco nomás en Alianza. Estaba, de verdad, uno de los profesores que, de verdad, Ricardo Sepúlveda. Sí, claro. Él era el entrenador. Él era el entrenador. Y ahí empecé a hacer mi carrera. El primer año entrenaba nada más. De vez en cuando me vestían para estar en la banca. Igual me tocó la oportunidad de jugar así como me tocó allá, que hubiese unos problemas y necesitaban a uno. Yo no empecé a jugar de defensa. Yo empecé a jugar de volante de contención. Ya me acuerdo. Yo jugaba de volante de contención. Y a veces estaba Pacheco, estaba Chato Alfaro. Me acuerdo que también me habían llevado a uno que jugaba en Chalchuapa. No me acuerdo el nombre de verdad. Pero entonces yo tenía que competir contra ellos. Salió que fuimos a una gira a Canadá. Pantoja era. Y él, Martín Pantoja. Y entonces fuimos a Canadá y él se quedó ahí en Canadá. Entonces teníamos que jugar como en los tres días. Teníamos que jugar. Y así como que yo empecé a jugar de volante. Pero ya el entrenador ya no era el Chele Cepu. Era Don Hernán Carrasco. Don Arrán. Y en el 86 casi bajamos. Casi bajamos. Nosotros fuimos a pelear casi el descenso con Adet allá al tránsito. De ahí ya empezó la situación. Todo fue... Perdón. Alianza casi no llegaba. Nos quedábamos siempre... No entrábamos. Nos dejaban siempre en las instancias de semifinales. Porque antes se jugaba a un solo torneo. Y llegaban cuatro a la cuadrangular. Y siempre quedábamos ahí. Pero poco a poco el equipo, Don Hernán fue armándolo, fue armando. Hasta que fuimos campeones el 99, 90. Ya antes habíamos jugado, creo que ya habíamos jugado una final que Firpo nos había ganado. Que Nenei nos había hecho como dos goles. Después fuimos campeones. Después ya volvimos a llegar a la final. Nos volvió a ganar Firpo. En el 92 jugamos... Me acuerdo que yo creo que jugamos con Cojute. Que estaba Cojute Peque. Creo que ahí quedamos en los cuartos. Que nosotros me acuerdo que jugamos con una camisa azul de Tropi. Al siguiente año fuimos campeón. Al siguiente año fuimos a la final. Y creo que con Firpo otra vez nos dejó. Entonces vino... Volvió Don Hernán al equipo. Y sale de que trajo un superpador físico, un chileno que trajo. Y no era que nosotros nos portábamos mal ni nada por el estilo. O sea, yo estaba Adrián, estaba Misael, estaba Tigana, Piocha y todo. O sea, nosotros éramos bien alegres, por decirlo así. Le poníamos ambiente al grupo. Y como que no le parecía... A mí nunca me gustó lo del gimnasio. Nunca me gustó lo del gimnasio. Y cada vez que le a él, al preparador físico que trajo, le gustaba gimnasio. Casi dos veces a la semana. Y entonces yo creo que la causa que salimos, Adrián, Misael y yo, fue por eso. Y nos separaron. Yo agarré para FAS. Adrián agarró para Marte. Para Marte. Y Misael para Firpo. Es más, yo había ido a hablar con Don Sergio. Yo antes que a mí me contrataron de FAS, yo había ido a hablar con Firpo. Y habíamos llegado a un acuerdo y todo, pero como no eran míos, antes, era que si no te daban el pase, entonces lo agarró el FAS. Bueno, usted pasó por Alianza, quedó campeón. Pasó por FAS, quedó campeón. Pero bueno, se viene una final con Águila. Águila, entonces, creo que usted también dejó una marca muy importante en el equipo de San Miguel. Quería que nos contara qué significa jugar una final con Águila, porque es una afición muy especial. Es una afición a veces impaciente, a veces intensa, pero que cuando usted queda allá en la historia del Águila, pues lo van a recordar siempre. Así es que usted sigue siendo uno de los símbolos de aquel equipo que ganó campeonatos en el 99, en el 2000 y en el 2001. Bueno, una Águila muy difícil de igualar, ¿no? Pues llegar a Águila para mí fue como un sueño, sin desmeritar a Alianza y FAS, que de verdad lo respeto, así como la afición a mí me respeta. Me ponía la camisa de cualquier equipo y yo respetaba, la defendía como que... Pero saber de que uno de este pequeño es, le va a un equipo... ¿Usted siempre le fue a la Águila? Yo siempre le fui a la Águila. La verdad, mi hermano que ya no está, me llevaba a ver a la Águila. ¿Qué referentes tenía? ¿Tenía algún jugador que le gustara? Pues yo me acuerdo, recién estaba hablando con ese muchacho que me enseñaba la foto, le digo, fíjate que yo fui a ver ese partido, que lo tengo bien en la memoria, fue en el 84, cuando Alianza llegó a la final con Águila. Y que a los 12, 15 minutos expulsaron a Santana, porque Reyes le hace el túnel y se da vuelta. Entonces, eso yo lo tengo a mi hermano porque yo estaba en el estadio, le digo. Yo estaba en Sol viendo el partido, le digo. Le digo, tenía 16 años, le digo, 16 años. Yo ya jugaba allá en las escuelas de fútbol de AEF. Entonces, yo tengo eso aquí, esa memoria y no se me morra, le digo. Y como, pues sí, ya andaba con mi camisita del Águila y toda la cuestión. Entonces, cuando yo llego a Águila, con 30 años, y salí de FAS y me tildaban de como que yo era revolucionario y nada que ver. Pero era de los que negociaban. Exactamente. O sea, yo era el capitán, no, fui capitán y subcapitán en Águila, en FAS. Entonces, estaba Enidio Benítez, el entrenador. Y no sé qué pasó antes de una final, cuando creo que la perdieron contra Firpo. Nos sacaron a Eber Burgos y a mí. Y no nos dieron que por alto de indisciplina o bajo rendimiento, algo así. Y estábamos en las semifinales. O sea, no entendimos, pues. Entonces, ok. Como todavía faltaba, me contrató el Independiente. Fui a jugar las finales con Independiente, que por un poquito no subimos, ¿no? Porque también lo tuviera ahí. Y entonces, de ahí me contactó Hugo Coria, que necesitaba a alguien en la defensa, porque él venía como entrenador de Águila. Ok, le digo yo. Por medio de Pedro Oso, porque era argentino y todo. Entonces, ahí fui a hablar con el licenciado González. Y ya, me relacioné y todo. Pues, llegué, había, cuando llegué estaba Raúl García. Ya estaba la cateniga, estaba todo el grupo ya estaba armado. Ya, Hugo ya lo tenía armado. Ojo, Águila tenía mucho de no salir campeón en ese entonces. Exacto, ya eso iba. Ustedes tenían una presión extra. Exactamente. O sea, Águila venía de no ganar en 11 años. 11 años de no ser campeón. 11 años. Entonces, pues, como me dijo Hugo, mira, yo quiero gente de finales, gente que sepa ser campeón. Por eso te traigo, Leo. Así me dijo. Por eso te traigo, Leo. Yo quiero ser campeón y todo. Entonces, empezó todo, empecé a entrenar y toda la cosa. Iba muy bien. Y bueno, por ende fue bien porque en ese campeonato, en ese torneo fuimos campeones. Lo que viene es que jamás me imagino. O sea, sí me acuerdo del primer campeonato que hice con Alianza. Yo tenía 22 años, el segundo, pero los tengo en mi memoria, los tengo aquí. De verdad, fue el equipo que me lanzó como deportista. El mismo FAS, el campeonato, su campeonato. Pero jamás, jamás yo me imaginé que una ciudad, bueno, por decirlo, la cantidad de gente, cuando nosotros fuimos campeones y trasladarnos para San Miguel. Le estoy hablando de nueve, diez de la noche. Nosotros en la carretera. Y como que nos estábamos haciendo el pasillo así, de los dos lados. La gente en toda la litoral que nosotros íbamos. Y la gente alentándonos, gritándonos y todo. Y decía, yo este, esto, pues era soñado porque nunca imaginé. Entonces, llegamos al delirio. Ahí estuvimos como una hora que no podíamos pasar porque la gente estaba en medio de la calle. Estoy hablando de las once de la noche, ya las doce de la noche. Y decía yo, bueno, esta gente está loca. Decía yo, ¿cómo van a estar? No, y le pegaban al bus y le gritaban nombres y todo. Del delirio a San Salvador. Por favor, hicimos como una hora porque de repente los grupos otra vez no nos dejaban pasar y todo. Ya en San Miguel, ya fue otra locura, de verdad, mano. Pero después uno piensa, son once años, once años de que no... ¿Cómo recuerda esa final en el Estadio Mágico González? Fue en el Mágico González, ¿se acuerda? Contra, contra Limeño. Un partido muy, muy tenso, ¿eh? Que definieron ya en los últimos minutos con aquel tiro de Ebe Burgo. Pues, la verdad es que fue un partido bien confuso, sabiendo de que la chochera ya era zorro. El profe Benítez era el técnico del Limeño. Del Limeño. Sí. ¿Sí? La chochera era en el 2000 cuando ganó el gol de Bordón. Ah, ok, ok. Ah, pues ahí está, ahí está. Ah, pues lo había cambiado. El 99 fue el... Ajá, lo había cambiado. Ajá, entonces, igual, el profesor era bien estratégico, se nos tiraron un poco atrás, nos costó mucho, la verdad que nos costó mucho, y yo creo que a la larga después uno piensa y dice, tenía razón Coria en buscar gente de finales porque a la larga lo supimos aguantar, nos supimos mantener, y el contragolpe que ellos tenían ellos, donde estaban los Corrales, creo que estaban McDonio, estaba Rudy. Ajá, tenía varias, varias, por ende la gente de los jugadores de Oriente son muy rápidos, son muy rápidos. Entonces, nosotros nos guardábamos, pero siempre encima, siempre encima. Hasta que Eber Burgos dejó un rechazo, me acuerdo que fue un Corral, ¿sí? Le viene y le cae y le pegó, y de verdad que yo creo que nunca volvió a echar un gol, de verdad. Pero a bien para nosotros porque fuimos campeones, ya después de ahí es lo que ya le conté, es pura alegría, pura alegría. Siguieron en el año 2000, mantuvieron la base del equipo. Mantuvimos la base. Pero vinieron los brasileños, vinieron Maías, no sé, Sampaio. Vino Marcio Sampaio. Y Donel Bordón. Hugo ya trajo a Bordón, a Maías. Me acuerdo que tuvimos a un brasileño, creo yo, no me acuerdo muy bien el nombre. E incluso hasta un peruano tuvimos, un peruano. Un día esto me estaba acordando de él porque lo vi porque hoy es, hoy es, dirige las inferiores de, de, del Lima, del Alianza Lima allá en, 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 en Perú. Y le decían el monstruo, no sé, era, era todo, todo, pero no me acuerdo muy bien el nombre. Entonces vino él, vinieron un argentino, vinieron, incluso hasta nos trajeron un en defensa, Álvaro Cruche se llamaba, que no, 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 no funcionó porque como ya nosotros con el negro Hernández ya nos entendíamos y todo. Entonces sí pasaron un par de, 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 de extranjeros que también vinieron a sumar y, 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 y también salieron campeones, pues. Entonces, este, se mantuvo la base, como hablábamos antes de la entrevista, se mantuvo la base de, 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 de los nacionales. Y yo creo que eso fue el éxito que tuvo Águila en esos tres, en esos tres años, porque después salí yo, vino el entrenador de, de, de Chalchuapa. ¿Cómo se llama? Rubén Guevara. Rubén Guevara. Ya vino con otras ideas. Disculpe, y de la final del 2000, que fue un 3 a 2, creo que fue un 30 de diciembre. 29, no, 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 26 de diciembre, 26 de diciembre fue. Y fue un partidazo, porque ese sí ya era el inmenido de la chochera. La chochera. Fue uno, sé, uno, uno, Charum les empata, dos a dos faltando poco, yo dije, bueno, tiempo extra. Y hay un parón que le, creo que le rebota a Bordón en las piernas y se mete una carambola. Recuerda la emoción de ese partido, la ida y vuelta. Sí, sí, no, fue un, ese es el que voy, le decía yo. Es, fue de, ya alimeño, ya tenía más experiencia. Bueno, es más, la chochera ya sabemos que es un entrenador de, ya conocido y, 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 y ya zorro corrido, pues, por decirlo. Entonces, nos estudió bien, nos tapó muy bien nuestras salidas. Él sabía que nosotros teníamos la salida con, 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 este, William Torres, que nosotros atacábamos, que tirábamos los centros para Maía, para, para Bordón. Un, o sea, nos supo tapar, no dejábamos nosotros. Y, por ende, yo creo que ellos, en un contragolpe, nos, 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 nos metían, nos empataron como. Y, y, y ahí, ahí después empezábamos nosotros, el segundo tiempo, eh, siempre con la misma idea. Hubo nunca, nunca fue un, un entrenador de que todos para atrás, no. Él era siempre de, de, de estar encima del equipo, atacando, atacando. Y, y, bueno, se vino, los, 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 los goles, ya fue, me acuerdo del de Bordón que usted dice, que de un, no sé, rechazo después y le fue a quedar a él. Y, no sé cómo le pegó y, ah, yo creo que hasta barrido se hizo, no sé por qué. Sí, mordió, mordió la pelota y, 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 y Santo Rivera ya no pudo hacer nada. Ahí vino la locura otra, otra vez, ya nosotros ya nos resguardamos, ya, ya iba a terminar el partido. Sí, iba a terminar el partido. Ya iba a terminar el partido y, entonces, ahí fue el segundo campeonato. El tercer campeonato llega en el 2001, ya con Saúl Rivero de técnico. Con Saúl Rivero, a dos partidos. A dos partidos, a dos partidos. A dos partidos, a dos partidos. El primero uno a uno, que Ventos les mete a los dos. Les mete, ajá. Y el, no, Burgos es el que mete el empate, el chico, Burgos. El, a uno, a un juvenil, cabal. Y ya en el decisivo, sí, mete gol Ventos. Ajá. Y con ustedes mete gol. Mauro Núñez. Mauro Núñez y el gol de Eberburgo. Y el segundo, el segundo es el de Catanica. No, de Catanica Martínez, que le pegó para el norte. Fue un rielazo. Pegó en el tubo y le pegó aquí a. Y le pegó a Machón. A Machón. Al arquero de, al arquero de Fas. Se tiró y, no, y pegó en el tubo y le pegó aquí atrás y se volvió. Sí. A otro, a otro. Ese águila, a mí me, yo creo que a todos nos quedó. Yo creo que nos fuimos a tiempo extra ese. No recuerdo. ¿Cómo no? Sí, nos fuimos a tiempo extra. Sí, nos fuimos a tiempo extra porque, porque me acuerdo que Marcio Sampaio pensó que valía el gol de. De visita. No, no, el. El. ¿Cómo se llama? El gol de oro. El gol de oro. Y no. Y nosotros ya empezamos a jugar y él estaba celebrando, celebrando en la, con los aficionados subidos en la, en la malla. Ajá. Y nosotros, eh. Y sí, nos fuimos a tiempo extra. Y cuando, yo no sé si ese para usted fue un águila más, más ofensivo porque creo que lo que los aguiluchos recuerdan son los 20 goles de Núñez. Núñez era una máquina. Creo que nadie nunca anotó 20 goles en un campeonato de 18 fechas. La verdad que. Por tener a ese tipo, era un águila más, más efectivo, ¿no? Sí, metía gol de cabeza, metía gol de tiro libre, metía goles de jugadas que él se las fabricaba por su corpulencia que tenía, se los apartaba, se le colgaban a él, era un jugadorazo, jugadorazo. Metió tantos goles de tanta manera que, la verdad, yo creo que ha sido uno de los mejores delanteros que he visto yo en mi carrera, que él lo hacía tan fácil, tan fácil. No era un Marcio, un, ¿cómo se llama? Un Rodinei que era rapidísimo. Uno que iba a saber, o sea, sí, él era en corto, te quitaba y ¡fum! Le pegaba, le pegaba, le pegaba. Entonces, como tú dices, 20 goles en 18 partidos, era una máquina. Él era una máquina, era una máquina. Y respecto a la final, ¿Catalnica tenía eso del tiro desde lejos? Siempre, a veces nosotros peleábamos con él, créame que peleábamos. Ay, Catalnica, ¿para qué le pegaba? Ten él, abríla. La regañábamos, la gritábamos, la gritábamos. Porque la estiraba para afuera todas. Sí, es más, ese día, yo me acuerdo, cuando vi que se pegó y que se perfiló para pegarle, ¡no, no, 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 no! Varios, varios, ¡no, no, no, no! Y después lo estábamos abrazando, después lo estábamos abrazando, porque él tenía eso. Bueno que se tenía fe. A veces le pegaba para arriba, a veces le salía para otro lado, pero siempre, él siempre, era mero, que se creía el Roberto Carles, le pegaba, le pegaba, en serio, le pegaba. Hasta que le salió, le salió, porque le salió bien bonito y fuimos campeones con ese gol. Ya, fuimos campeones, ya Fange nos tiró encima, pero como nosotros ya teníamos experiencia y nos aguantamos muy bien y ya fue la tercera, la tercer campeonato. Usted sabe que, bueno, esa fue la vez que Águila era todavía el rey de copas del Salvador. No sé. Águila en ese entonces era el equipo con más campeonatos. ¿14 o 13? Eh, voy a hacer una contada rápida, 59, 60, 63, 64, 68, 5, 72 que fue el Kinder de Barrasa. 12 era porque yo. 76, 76, 77 son 8, 83, 9, 88, 10, 99, 11, 90. 13 era. No, 2012. 13 era. Y el 2001 fue la 13. Yo gané la 11, 12 y 13. 11, 12 y 13. Y Fas solo tenía 11. O sea, esa fue la última. Y después Fas empieza a ganar con la chuchera y ya le pasa al aire. Pero en ese entonces Águila era el rey de copas. Era el rey, sí. Era una medalla que también tiene esa generación. Ustedes hicieron, fue la última vez que Águila estuvo en la cima. No, fue, fue, la verdad que fue, fue bien, bien grato tener ese grupo y cosechar. Yo creo que, que pienso, pienso que la directiva se desesperó cuando empezó a sacar a algunos jugadores que no, e incluso iba yo, con 33 años, a veces me pongo a pensar, eh, que hubiésemos hecho con ese grupo, muchas cosas más, muchas cosas más, pero no sé, la directiva empezó a, y de ahí la directiva, creo que el campeonato vinieron a ser campeones en el 2006, ¿sí? Sí. También el Fas le había pasado. Ya el Fas ya había pasado. Salgo de Águila y voy para San Salvador, va. Voy para San Salvador. Y volví a esa campaña. Y volví. Y voy a la final. Llego y voy a la final, pero nos ganó Fas. Nos ganó Fas 3 a 1, creo yo. Rubén, Rubén Alonso, y mantuvo el mismo equipo y al siguiente torneo, jugamos contra Firpo, le ganamos 3 a 1. Y ahí, ahí se, jugué una temporada más, que si más bajamos, me acuerdo que si más bajamos, que fuimos a Santana a jugar. Y bueno, ya había jugado 20 años, ya tenía ya 35 años, 36 años. Profesor, una final, le pido que se quede con una final todas las que jugó, ¿cuál es su mejor recuerdo? La del 99. El 1-0, el Imeño, cuando el Águila llega del Imeño y rompe la sequía. No, 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 no por la final, no porque cómo llegamos, porque cómo llegamos. Nosotros estamos fuera de la final ya porque jugamos en Santana y ya estábamos, te había terminado el partido, ya había terminado el partido, casi el partido ya tenía, era un corner y, ¿cómo se llama?, escalante, escalante se va por la orilla y le pega y sin ningún espacio y le mete la pelota y ahí termina el partido y nosotros pasamos a la final. Fue una locura que nosotros, no, 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 créame, mire que me pongo y yo pienso el estadio lleno de Santana, lleno, ellos ya celebrando porque ellos iban a la final. Ah, y, 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 canante hace, no sé de dónde, se la sacó y pum, y hace el, el gol. Entonces, a veces uno dice, ya estoy en la final, pero, pero, ¿cómo uno llega? Es como ahora, ahí la, cómo llegó a la final. ¿Ah? De forma dramática. Ah, ahí está, de forma dramática, con diez hombres, alianza encima. Eh, entonces, a veces, a veces uno dice, cuando te toca, te toca. ¿Y cuál es su final más triste? ¡Fuay, mamá! Final más triste. En, 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 ¿qué forma? Eh, porque normalmente uno queda, por una derrota. Ah, ok, ok. La final más triste fue la que, creo que en el 94 nos ganó alianza. Eh, que Nenei nos, nos metió goles. Santillana se traba en la cinta de, 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 de sus zapatos, se cae y Nenei le pega de lejos y la pelota entra. Fíjense que hace poco entrevistamos a Nenei, por los 100 años de Phil, pues nos dice, cuando yo recibo la pelota. ¿Mesa jugada? Ajá. Mayen Mesa me tuvo que ir a presionar y dice, y Mayen Mesa da dos pasos atrás. Y le pega. Y ahí es donde yo le pego y Santillana acaba de se tropear. Se traba en esto, se traba. Le digo para que vea que no, o sea, uno dice, ay, viene y se mete la gente. Porque antes, Philpon nos ganó dos finales así. Sí. Se metió la gente, ya no dejaban jugar. Ya faltaban 10, ya no nos dejaban jugar. Entonces, le queda uno a eso, que capaz en eso uno podía haber hecho, hecho algo. Y en dos finales salió lo mismo. Sí, es cierto. Así. Es cierto. Recuerda, quizá, su mejor final en cuanto cómo jugó usted. Digo, aquí detuve a este delantero y no hizo nada en todo el partido, donde fue mi mejor partido. Alianza Firpo. Alianza Firpo. Jugaba a Toninho dos Santos. Me tocó marcarlo a mí. Y él se recuerda también, porque lo vi un día de esto, hace, no, hace como cuatro meses que anduve por aquí y jugué con los, en alianza de los mayores. Y ahí lo encontré. Y nos estábamos anécdotas y me decía, ¿te acordás que te acordabas de mí? Y me decía, y que no me dejabas hacer nada, me decía. O sea, por ende, él, 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 ¿cómo se llama? La corpunencia que tenía, me apartaba. Pero como yo era bien flaco y era, era muy rápido. Ah, y siempre me tenía, siempre me tenía. ¿Guarda, guarda alguna camisa o una medalla de una final? Sí, sí. Tengo, tengo la de Faz, tengo la del Águila, tengo la del San Salvador y también la de Alianza. La que, la de Alianza tengo la de mil, la del noventa y tres. Esa la tengo, acá vale. Y que le habían puesto un parche porque abajo decía Tropi y como en aquellos tiempos eran, no los uniformes, le habían puesto la cristal aquí. Esa la tengo, la tengo, la tengo. Tengo esa, tengo las medallas. Tengo un mural que mis hijos me lo hicieron de fotos que me regalaban y todo. Y la clasificaron de Alianza, San Salvador, Águila, Faz, la selección. Y ahí ellos tienen ese mural ahí que lo tienen. Pero sí las tengo, las tengo guardadas. A veces me dice alguien, poné la subastala. No, hombre, ¿cómo es? Sí, eso es oro, le digo. No, no, no es, no vale, no vale, le digo yo. O sea, capaz para otra gente puede valer, pero lo que significa para mí no, no, no tiene precio. Una final es para siempre, ¿no, profe? Sí. Siempre queda. Siempre queda, la verdad que es inolvidable. Me gusta esto, recordarme. A veces me pongo nostálgico porque también me acuerdo de mis compañeros. Pero sí, es recordar lo del fútbol, todo lo que a uno le dio, todo lo que a uno le quitó por estar metido en concentraciones, por andar viajando y todo. Pero es algo que a uno le gusta, te pagan por algo que te gusta, saber que haces algo y que a la gente le agrada hacer feliz a un pueblo, a un pueblo o a un país como cuando estaba en la elección. Entonces, eso a uno lo llena a veces de alegría y saber que a veces te encuentras gente. Yo te iba a ver. Un día esto andaba en el súper y yo vi que me seguía alguien. Iba a una vuelta, pero yo andaba hablando, yo andaba hablando y me dice, disculpe, Mario, yo a usted lo admiro, lo vi jugar, yo soy aguilucho y toda la cosa. Yo estuve cuando ustedes ganaron, lloré, créanme que lloré porque eran 11 años que no teníamos. Yo en el súper a mí me daba pena porque la gente siempre me ha dado y regálenme una foto. Ok, con gusto, le digo. Y andaba con sus hijos, andaba con su señora. La señora era de Alianza y él era aguilucho. Pero igual, venga, de todo modo, es lo mismo, yo jugué ahí. Le digo, entonces, le queda eso a uno y que haber hecho las cosas, no de la mejor manera, pero tratando de ser la mejor manera y de buena forma. Siempre me gustó ser de perfil bajo, nunca me gustó andarme jactándome ni nada de eso. Siempre me ha gustado ser así. Y ahí voy, ahí voy por... Bueno, últimas dos preguntas. Ya no es sobre su carrera, en la selección está su sobrina, Victoria, que es... Yo creo que esta generación de chicas ha cambiado el concepto del fútbol femenino en El Salvador, porque la selección femenina hace dos años era... Nos goleaban, perdíamos, era una selección que le faltaba mucho por desarrollar y el 2023 fue muy bueno. Se clasificó a la fase final rumbo a la Copa de Oro y Victoria pertenece a una generación con Fuentes, con Samaria, con Daniel, que son chicas todas menores de 24 años, pero que tienen un gran futuro. ¿Qué pasa por su cabeza ver a su sobrina ahí? Pues, cuando yo me di cuenta de que ella quería jugar, venía y le decían, ella empezó, se le metió mucho de hacer mucha pesa, mucha pesa. Si usted ve, ella, la musculación de sus piernas la tiene... Le digo yo, hay dos cosas que te va a pasar, porque me decía, mirá, tío, ¿y cómo puedo hacer esto? Mirá, tío, ¿y cómo puedo...? Pero lo que pasa es que si tú haces mucha pesa, te vas a hacer muy lenta, muy lenta. Ahorita la musculación que tenés está bien. Lo único que tenés que hacer es repeticiones más rápidas, le digo, que te va a dar velocidad. Tío, ¿y cómo hago para cabecear? Pues, ¿qué es de su punto débil? Es que estás cerrando los ojos. Estás cerrando los ojos. Tío, pero a mí me gusta jugar de volante, pero te ves mejor adelante, le digo yo. Es más, yo hablé con Acuña, Acuña yo lo conozco porque él jugaba en Marte y todo. Se recuerda cuando le mordí la oreja una vez, es que era muy, muy, perdón la palabra, era muy hostigoso ese muchacho. Le gustaba hablar, le gustaba empujarlo a uno y le machucaba los pies a uno. Entonces ese día le mordí la oreja, entonces él se recuerda y cada vez que lo veo me recuerda. Ahorita me estaba recordando él, entonces le digo, mira, con todo respeto y toda la cosa, ¿por qué no la pones adelante? Pero es que mira a negro, me dice, y es que ella con la pelota casi no, 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 pero va a aprender, me dice, va a aprender. Y para mí ha sido, porque ella juega, llega de atrás hacia adelante, ha metido goles, le pega muy bien a la pelota. Le hace falta, le hace falta, le hace falta, pero está aprendiendo, recién tiene 21 años, 20 años, estar ahí, o 19 creo que tiene. Ha participado en todas las categorías de la selección, ha jugado con las mayores de 17 años, jugó en las sub-17, 15 y todo. Y ahí me dice una vez, es que no la pongo con las mayores porque se va a achicar. Ponela, es mayenga, ella no se va a achicar. Así le dije, así le dije, ponela, ella es mayenga y conociera a la mamá, ya la conozco, me dijo, ya la conozco, me dice. ¿Su hermana, la mamá de Victoria, jugó? No, 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 le digo de carácter, ella, la mamá, yo creo que una de mis hermanas más de carácter fuerte, le digo, ponela, ella tiene el carácter de la, se ve tranquila, pero tiene el carácter de la mamá, le digo, no se va a achicar, le digo. Y me dice una vez, ella tenía razón, me dice, y es así, ella no viene, no se achica y lo mejor que tiene es que le gusta trabajar. Ahorita está trabajando ella sola ahí, está en Dallas, le dieron una beca. Yo creo que la experiencia que está agarrando allá, por ende, entrenamiento, alimentación y todo lo que tiene ella allá, hay que ser consciente, no lo tenemos aquí. Y yo creo que va a marcar mucha diferencia cuando ella ya esté mucho más, más, digo yo, mayorcita. Yo ahorita siempre la considero unas niñas como siempre nosotros la vemos, pero sí, está madurando mucho más y le va a ayudar mucho a la selección. Última pregunta, que se siente ver también un Mayen en el Águila, puede que otro Mayen quede campeón con Águila, Ejerso, que entiendo que son parientes de Mayenes de Chalchuapa. Ajá, pues, contento, la verdad, contento, un muchacho muy tranquilo, de verdad. Es hijo de un primo. Es hijo de un primo de nosotros. Él nació en Los Ángeles. Cuando yo me di cuenta, él jugaba para las Chivas, USA, creo yo. Pasó por, creo que pasó por unos equipos en Europa, pero no sé si es en Sudáfrica, algo así. Sí, vino para FAS, ahí fue que yo lo conocí. Decía que su tío, su tío, yo me acuerdo que en una entrevista que vi de él, mi tío es Mario Mayen, y yo me dije, bueno, tengo otro sobrino, digo yo. Pero, pero sí, me puse a platicar con él y llegamos y sí, mi mamá era tía del papá de él. Entonces, sí, empezamos a atar cabos, que ellos eran de Chalchuapa. Es más, yo hablé con el papá, que prácticamente el día del partido cumplió un año de haber fallecido. Y hablé con él y ya estamos, y llegamos. Él a lo lejos lleva al Bonilla, porque mi abuela era María Victoria Mayen Bonilla. Entonces, ahí nos empezamos a relacionar y sí, el árbol genealógico nos unió. Tal vez hay otro Mayen campeón con Águila, y se repinta la historia. Yo creo que puede ser, la verdad que Águila lo veo así como cuando nosotros venimos. Águila tiene siete torneos de querer ser campeón y lo han dejado. Y siempre alianza, alianza en el camino, alianza en el camino. Ahora le tocó a ellos, en un partido muy, muy sufrido. Lo comparo como cuando nosotros fuimos campeón en el 99. Van con un equipo de oriente como nosotros lo hicimos. Y un equipo de amarillo como nosotros lo hicimos. Un estadio que va a ser anaranjado. Un estadio que va a ser anaranjado, como fue también la final de esa, el que tuvimos nosotros. Y esperemos. No va a ser fácil, la verdad que no va a ser fácil. Águila ya tiene una experiencia con Dragón, que se querían campeones. Y Dragón metió un gol y ahí cruzó el búho y nadie pasaba. Entonces ellos ya saben lo que es eso. Y ya, esperemos que todo salga bien y que el equipo salga campeón. Bueno, muchas gracias, don Mario. Gracias a usted, la verdad. Muy amable. Gracias por haber acompañado en esta entrevista con Mario Mayen Mesa. Los esperamos siempre aquí en elgráfico.com, elgráfico.tv y todas nuestras plataformas. ¡Gracias!